Buenas noches señoras y señores oyentes de Somos Fútbol Radio reciban un curioso de este que les habla Xavier Cadarso Puerto Plata, la novia de la Latina y nos vamos rápidamente hacia la capital de la isla a Santo Domingo donde se encuentra Jordi García y también Ángel Ruiz Jordi, buenas noches, buenas noches, ¿cómo te está? Buenas noches Xavier, buenas noches Ángel y buenas noches a todos nuestros oyentes Pues, ¿cómo voy a estar? Atento a todo lo que sucede, aparte de súper bien como todos los días Pero atento a todos los movimientos del mercado, a lo que pasa adentro, a lo que pasa afuera A los que van a venir de fuera a jugar aquí y nosotros a jugar Oye, ahora que te pones a mirar, dime tú que el fútbol es entretenido Bueno, por supuestísimo, y sobre todo hemos tenido ese tío de Champions, Xavier Que vamos a estar hablando de las cosas que disparan de algunos grupos Pero sobre todo, hoy creo que es día de hablar de fichajes dominicanos De qué implica este mercado de fichajes Y si todos los fichajes de verdad aportan algo a los equipos que están contando en esta recta final Y no podemos hablar con nadie mejor que con Ángel Ruiz Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jordi ¿Todo bien por aquí? Estábamos a un muy interesante programa Hoy en el sector Todo este tema que ha generado Un mercado de fichajes Me encuentro Realmente porque Desvirtúan la competencia Le quitan lugares a otros jugadores Que ya estaban establecidos En fin Pero si os parece Ya preguntándoslos a los dos directos Empecemos por lo sencillo ¿Qué os parece Que haya mercado de fichajes Ahora en la recta final Cuando la acabamos de cerrar Hace un mes y medio? Yo por mi parte Creo que es una La competición queda totalmente desvirtuada Porque bueno El baile de fichajes Que se ha realizado Ha sido de escándalo Principalmente por ejemplo En Moca Que se han incorporado Incluyendo al director técnico Se han incorporado Cuatro hombres Del Atlántico Fútbol Club Al conjunto de Puerto Plata Con estas incorporaciones Que ha tenido Moca Yo creo que a Rubén García Se le ha quitado un problemón de encima Porque el proyecto Que hablaban aquí En Puerto Plata Bueno Con esto está visto De que de ese proyecto de futuro No había nada Nada dicho Ni escrito Ni ningún compromiso Con nadie No solamente estos hombres Sino también Los que se han ido a Cibao Que han sido Pablo Maris Y Adrián Salcedo Que han hecho Un total de seis hombres Del proyecto A largo plazo Que había como digo Aquí en Puerto Plata A mi me huele Mucho y mal Bueno Esto Estoy en contra La mayoría De los fanáticos Están en contra Incluyendo A los que son fanáticos De sus equipos Porque Ellos Ven esto Lo primero es Los fanáticos del fútbol Son Aquí Son puristas Y ven en esto Algo parecido En lo que hay En el béisbol Que en el béisbol Se hace algo parecido Pero eso no es Se hace recientemente Algo parecido Que es Pero aquí A diferencia En el béisbol Se rifan Los jugadores O sea Los sortean Y Aquí Es libre Es una barra libre El más grande Es el que más tira Creo que Los refuerzos Desvirtúan la competencia Los equipos Hay jugadores Hay jugadores Se fajaron Por 22 jornadas Para ganarse Una posición Y puede ser La pijan Hay jugadores Que Jóvenes Que pueden ser Que tengan Menos minutos Ahora En los momentos O sea Va a haber Contra Y junto Con la misma Eso mismo De la liguilla O sea El mismo formato De la liguilla Son dos de las peores Se han inventado Son cosas Que no son propias Del fútbol Normalmente Estas dos Algo interesante He leído Por ahí Bueno Ya comienza La temporada En Haití En Haití La temporada Va a comenzar Creo que En septiembre Ahora Y He leído por ahí Que hay algunos jugadores Que vinieron de Haití Que pueden ser Que estén volviendo Entonces Hay otro Tenemos que visualizar Otra cosa En el fútbol Nosotros Como tenemos Un calendario Anual Peculiar Que nunca Ha interesado Estandarizar Nuestros mercados De fichajes Cuando se ponen A inventar Y eso Empiezan a chocar Con inicios De otras ligas Y tú Corres el riesgo De perder jugadores Y pueden Creo que algunos equipos Pueden perderse De algunos fichajes De Haití Algunos jugadores Vuelvan Hacia la liga Del vecino país Pero esas son De las cosas Que hay que corregir Con un solo mercado De fichajes Primero Sincronizarnos Con Con el resto De la región Para poder tener Un mercado de fichajes Que no se solape Con el inicio De otra liga Y después Unificar el mercado Hacer uno solo La temporada muerta Y ya Que fuera de ahí No fiche Porque ya para terminar Mi comentario Quiero agregar Que Esto Solamente Incentiva A la mala dirección Deportiva O sea Hay directores deportivos Que hacen Un mal trabajo Y dicen No yo lo arreglo Ahorita Y tú debiste Arreglarlo Desde el principio Entonces Incentiva A la mediocridad En la dirección Deportiva Porque eso De poner parches En el camino Eso Hace pensar Que los equipos No pueden armar Un proyecto A largo plazo Ni siquiera Dentro de un año Tú fíjate De lo que tú Acabas de decir Ángel Hay dos cosas A resaltar Una Deriva de lo que Has dicho La liga Haitiana Está a punto De empezar Y ahora Por ejemplo Se va a llevar Algunos Se van Ya para allá Porque ahora Ellos empiezan A jugar Y ahora Ellos están A punto De cerrar Su mercado Ahí coincidimos En esta fase De mercado Pero fijaros En el dato Haití Que está En la otra Punta del mundo O sea Hablando en plata Haití que está En el culo Del mundo Pero curiosamente Nosotros también Porque estamos pegados Su periodo De fichajes De mercado Va a la par De Sudamérica Y de Europa Y teniendo Una apertura Y un clausura Pero hacen Que coincida El mercado De fichajes Con el resto Del mundo Es nosotros Que vamos al revés De todo el mundo Seguimos yendo al revés Entonces es normal Ángel Que algún jugador Preciera marcharse A Haití Que quedarse aquí A jugar dos meses ¿Por qué? Porque aquí va a jugar Cinco partidos De momento Porque de los seis Solo pasaran cuatro Con lo cual Habrá muchos Que se le van a jugar Cinco partidos Y si se van a Haití Van a jugar La temporada completa Van a jugar El El clausura completo 15 partidos Por lo menos Con lo cual Es lógico Que se vayan a marchar Tienen toda la temporada Para allá Tienen una temporadita entera Mucho más tiempo A ganar dinero Más proyección Tienen otras cosas Y esto es por el mero hecho De que vamos al revés Yo en periodo de fichajes De ahora No este encuentro horroroso Encuentro horroroso El sistema De mercado de fichajes Que tenemos En República Dominicana Tú no puedes tener La ventana abierta De fichajes Hasta la mitad de temporada Esto no pasa En ningún lugar Del mundo más Una liga De 22 jornadas Y hasta la 12 Tú puedes fichar ¿Dónde se ha visto eso? Tú puedes fichar Durante el 60% De la temporada Más Que puedes volver A fichar ahora Tú estás más rato Fichando Que teniendo plantillas Me voy A lo que acabas De decir ahora Que lo que hace es Que la mediocridad De las directivas Quede más o menos Paliada Depende Porque pueden ir Incorporando jugadores Continuamente Si la Federación Dominicana De fútbol Hiciera el trabajo Que tiene que hacer Y la liga Hiciera el trabajo Que tiene que hacer Para ellos Sería una locura La cantidad de inscripciones De jugadores Durante 12 jornadas ¿Qué es lo que hacen? Ahora ha hecho unos Ahora ha meto a otros Pero si de verdad Llevaran un registro Que tienen que llevar La misma idea De que Pérate Que por qué Pobre bajar tanto Vamos a recortar Este periodo Que me estáis volviendo locos Pero como que aquí La gente entra y sale Y hace lo que quiere Cuando quiere Y no se pone Ningún esfuerzo Por terceros A terceros Perdón Pues el mercado El mercado es el que hay También es horroroso Y desvirtuado Lo único que favorece Es al inmediatismo A los equipos Que se crean En febrero Y se desmontan En agosto Es más Hoy estaba mirando Y no diré nombres Para confeder a nadie Hoy estaba viendo Presentaciones de equipos Y había equipos Que se presentaron El 2 de abril Que hicieron La presentación oficial 2 de abril Hay algunos Que ni siquiera La hicieron Como Delfines del Este Pero Abril Mayo Junio Julio Y en agosto Fuera Han estado jugando Lo que se tenían Lo que dijeron Que iban a jugar 4 meses Pelados Pelados Esto es imposible Esto A eso no le pueden llamar Un equipo de fútbol Lo del béisbol Tiene un sentido Porque todos se marchan Y todo Y así Corrígeme Porque yo no tengo Ni idea de esto Me parece que Cuando se acaba La liga de ahora De béisbol Luego existe otra Que también se llama Como si fuera Una especie De primera división Pero que es Un torneo No, no Aquí tenemos El béisbol invernal Ah, bueno Las grandes legigas ¿Usted se refiere? No, no, no No, no Aquí, aquí Cuando se acaba Ahora No hay otra Pienso Cuba Y luego Y comienza A Los entrenamientos De grandes ligas Y entonces Viene La pretemporada De grandes ligas Y cada de los jugadores Que están En esta liga Van allá Tratando de buscar Un empadito Porque estos No se solapan O sea Las ligas invernales No No se cruzan Con grandes ligas Pero bueno Entonces nada Como que era béisbol Lo leí muy por encima Entonces Debió ser Y no me acabé De enterar De lo que decía Para mí El mercado de fichajes Es verdaderamente Horroroso Jugadores Que de golpe Porrazo Se quedan en la calle Y por qué no Como que se han quedado En la calle Podemos decir nombres Bartó Mediné Berta Mediné Por ejemplo Tipo que estaba Tan tranquilo En San Francisco De repente porrazo En la puta calle Para entrar a Tafarel Y yo Os hago la primera pregunta Y voy a hablar De dos fichajes En concreto De verdad Tafarel Va a aportar Tanto a San Francisco Con la temporada Que ha tenido Tafarel Pero hablo de Tafarel Pero luego hablo De la nueva sesión Que ha tenido De aquí hasta que se acabe La temporada De Dionisio Pérez Defensa De Atlético San Cristóbal Que se ha marchado Hasta que se acabe La temporada O hasta que acaba Su participación O y M De verdad Un equipo como O y M La incorporación De esta defensa Aporta Algo Yo En cuanto a Tafarel Creo que Lo que está Bueno Yo vi El tránsito Que hizo Desde Atlántico A Zibao A mi La verdad Es que No me tenía Muy convencido Como Defensa En el Atlántico Pero vi que Su incorporación Al Zibao Pues fue Buena Válida Y tuvo Buenas situaciones Quizá Con este Traspaso Tafarel Vuelva a ser El mismo hombre Que se vio En la primera temporada Del Zibao Fútbol Club Puede ser Que le faltara Motivación También A lo mejor No ha habido Una buena lectura De su forma De jugar Con tanto cambio Que ha tenido En el Zibao Y El cambio Para mi Puede ser bueno Ángel Y para ti Ah Yo pensaba Que iba a decir Del otro fichaje Bueno Tafarel Yo pensaba Que Atlético San Francisco Podría fichar A uno De los dos Centrales De Delfines del Este Que Me resultó extraño Porque son Centrales Que demostraron Unos centrales Que demostraron Una gran Condición Esta temporada Y tenían Solvencia Señores Del Finero Un equipo Atrás Sol Con Dilaura Y Peruano Y José González Paraguay No sé Que no Nos contactaron A ellos Y eso Que podían Hacer Un mejor Trabajo Claro Giancarlos Conoce A Tafarel Con Primera temporada De 2015 Y de seguro Lo toma Bueno Le tengo Confianza Bueno Y se fue Por él De parte Bueno Tafarel Que sería Aquí La defensa San Francisco San Francisco No era Tan Que San Francisco Ataca Mucho O sea Sea Y Jorinson No sé Qué estará Buscando Tal vez Un poco Más de Fortaleza Física En la Defensa Pero No Tengo Ese gran Aporte Tener Un tercer Central En la Banca De Confianza Un hombre De confianza Para cerrar Un partido Eso es lo que Querrá O el No sé De parte De lo De Dionisio Aplico Lo mismo Porque Dionisio También es Defensa Tú tenías A Los defensores La línea Defensiva De Delfines Porque no Buscaste A uno De esos Creo que Ahí estaba Luis Ramírez Creo que Uno de sus Laterales Y también A los dos Que mencioné Anteriormente Dionisio Es un jugador De San Cristóbal La defensa En sentido General De San Cristóbal Fue Muy Más Esta temporada Cometían Errores Infantiles De Desconcentración No sé Si eran Los managers No sé Qué era La defensa De San Cristóbal Y No sé Querrán Tener Un Tercer Otro Defensor Ahí Porque tampoco En la defensa Ellos tienen A Mosquete A Luis Díaz Harold Sanón Pero yo no Creo Él lo trajeron Para Ponerlo En la banca Porque No No Lo veo Siendo titular De ninguna Forma Yo no sé Qué puede aportar Jugador Al OEM Mira Yo entendería Que este mercado De fichajes Podría ser Más o menos Positivo Si por ejemplo Tú me dijeras Que Giancarlo López Se marcha Otro equipo Hostia Un tipo Titular indiscutible En Pantoja Se marcha Yo qué sé Así va Tú dirías Mira Hay un periodo Para que se puedan Haber movimientos De fichaje O sea Para que hayan Movimientos De jugadores O si un jugador Se ha lesionado O se ha roto O al final Haces alguna variación Pero fijaros Que a mí lo que me sorprende Aquí es que Coño Tiene un peso Que todo el mundo Está llorando Que no hay dinero Que este fútbol Es deficitario Pero se abre El periodo De fichajes Y todo Dios ficha Y todo el mundo Busca gente Y óyeme Y aquí es como Que me dejan hacer Lo hago Con o sin sentido Pero lo hago Es un problema conceptual Es igual que El tema De los extranjeros Podemos tener Siete extranjeros Corriendo a buscarlos No nos preocupamos De mirar A ver si tenemos Una plantilla Compensada O no compensada O qué necesitamos Para poder fichar No Aquí es igual Lo que necesitemos Que podemos fichar Siete extranjeros A por los siete Y luego ya veremos Cómo rellenamos Que ahora podemos fichar Tres Y si les dejaran Fichar quince Os aseguro Que ficharían quince Y los que no fichan más Es porque No hay más De donde sacar Por ejemplo Para mí El fichaje Si todos los fichajes Que va a hacer Oye Es este defensa Para hacer esto Mejor se estaba quieto Para que lo trae Todo eso Se demuestra Que no hay nada En el mercado Y como que no tienen Lesionados de larga duración Ni tienen excesivos problemas El equipo Óyeme ¿Para qué fichas? Es fichar por fichar Es hacer por hacer Como que me dejan Pues lo hago Como que me puedo tirar Por el barranco Pues me tiro Claro A Sibao ¿De qué le sirve? Bueno pues a Sibao Le sirve de haber hecho Una penosa planificación A principios de temporada Y la prueba está En que pasó el burro Pasó Chiqui Mesa Pasó Marcel Hernández Anda que no han pasado Y al final Acaban con Marisi ahora Bueno Al menos ahí sí Pero ¿Qué detecta? Que hubo muy mala planificación Al inicio de temporada Porque han tenido problemas Con cuáles de los extranjeros Que nos acabaron sacando Entonces hay Hay una parte del trabajo Que está hecho Desde el inicio Entonces Yo puedo entender Los fichajes En momentos de lesiones Óyeme Se rompe un tipo Por seis meses Claro Ya existe una normativa Que tú puedes traerte otro Aunque el mercado de fichajes Este cerrado Hay 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 sus casos excepcionales Y sus casos puntuales En los cuales la gente Puede fichar Pero es que aquí Aquí siempre está abierto Y lo peor que esto ¿Qué nos trae? El tipo de contratos Que tenemos Si tuvieran contratos De un año Como los deben de tener Y como los van a tener Que tener el año que viene Les guste o no les guste Piensen lo que piensen Y cuando tú le tengas Que pagar A un jugador Hasta el último día De su contrato Verás tú Como van a mirar Mucho más A la hora de fichar Y no van a estar Cogiendo jugadores Con esta alegría Y con esta ligereza Porque claro Si ahora yo quiero Despidir a tres Y le tengo que pagar a tres Hasta el último día De la participación Del equipo Más los tres Que me traigo Verás tú Como que entiendes Vas a ver Entonces estos mercados De contratos No van y vienen De esta manera Y sobre todo Lo que hay que hacer Es que cuando fichen A un jugador Al inicio de la temporada Tendrán muy claro Tendrán muy claro Qué jugador quieren Cómo lo quieren Y lo van a respetar Y lo van a tener que cuidar Y lo van a tener que quedar Durante toda la temporada Y el jugador Va a tener que respetar Por supuesto Hay obligaciones y derechos Por parte de los dos Yo sinceramente Es que el mercado De fichajes Este que se ha producido Es de locos Y tal como apuntaba Ángel Ruiz Es la pura verdad Porque es que aquí Se demuestra De que Bueno Se demuestra De que las cosas Se han hecho muy mal En todos En todos los equipos Los directores técnicos Al sacarle Todo el error Que se ha conllevado Y que lleva Estos fichajes Pues yo diría Que no mucho Y me explico Es que casi todos Los equipos Casi todos A excepción de Pantoja Han cambiado Y Atlético San Francisco Han cambiado De técnico Xavier 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 Te corto Se entrecorta Se entrecorta Xavier Bueno Se entrecorta El qué El programa ¿No? Tu voz A menos a mí Me llega tu voz Sí, sí, sí Correcto Pues es debido Al problema Que tenemos de claro No es del sistema Nuestro Que estamos emitiendo Ni muy menos Sino que es un problema De velocidad de claro Que estoy hasta Los cojones De estos señores Que lo que no te hacen En absoluto Es menguar La factura Final de mes Pero sí que Menguar El servicio Que en teoría Te ofrecen A un alto precio Entonces Bueno Pues lamentablemente Es lo que Lo que está sucediendo Pero Intentaremos salir Al aire Vale, vale Yo te avisaba Yo te avisaba Por si tú podías No, no, no Es un problema técnico De claro No es de Somos Fútbol RD Radio En este caso Como pasó El pasado día Día lunes Pues tal como estaba Comentando Estaba hablando Yo creo que El problema El problema principal Es de que Los directores técnicos Han cambiado Casi bien Que como digo A excepción De Pantoja Y de San Francisco Que conservan Los que iniciaron El campeonato El resto Pues ya no Ya no lo son Y claro Pues se ven obligados A hacer esos retoques Para poder Ofrecer Ese esquema De juego O realizar Ese esquema De juego Que ellos Pretenden Para afrontar Con algo De garantías Esta Esta segunda fase De la LDF Aquí Para el próximo año Lo que tendrían Que hacer Los empresarios Los gerentes De los equipos Sería dejar De trabajar A los técnicos No ser Resultistas Como lo han Hecho este año Sin darles Un margen De confianza En muchos Y bueno Cuando llegaran A la segunda fase Que Dios no quiera Que sea como La que vamos A vivir este año Sino que sea Algo diferente Algo Mucho más Profesional Que al menos Se pueda Seguir con Un proyecto Deportivo Que este año Es casi bien Impensable Ángel Ángel Sí No Es un cambio Los 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 Deportivos Tienen que dejar A los managers Trabajar Pero yo entiendo Que para lograr Un cambio En el esquema Del mercado De fichajes Tienen que comenzar Por Un cambio O sea Elige Son los que ponen Sus reglas Son los que también Las cambian A último momento Y bueno Creo que Debería Haber un cambio Allá Para que esto Ya no sea así Yo creo que La LDF Este año Se han dado Demasiados El año pasado Un problema Un equipo Que tuvo problemas Económicos En el final De la temporada Este año No fue un equipo Fueron varios Ya antes De comenzar Este año Hubo un equipo Que previó Esto Y se retiró Entonces ¿Qué vendrá En la próxima temporada? Yo creo Que Si las cosas No No hay un cambio Significativo Yo siento Que lo que hizo Bauer De retirarse Va a ser emulado Por otros equipos Yo creo Que más que retirarse Yo creo Que más que retirarse Ángel Si las cosas Siguen igual Que yo Espero y concien Que no Si las cosas Siguen igual Van a tener que Coger el toro Por los cuernos Perdón Porque si no Van a tener que Parar la liga Porque piensa Que si se marcha Un equipo más Si en la entrada Ya se van a marchar Dos Esto Y ahora si Que saco mi bolita Esta de cristal Que yo tengo Encima de la mesa Y os digo Que del cine Ese inter-RD El año que viene No van a estar Y os saco la bolita Y os recordad Que cuando saco la bola Me pongo poco Entonces volvemos A una liga de diez Ángel Si a esta liga de diez Le quitas Más equipos Aquí va a llegar Un momento Que es que esto no da Esto no funciona ¿Contra quién vamos a jugar? ¿Cómo tú Me vas a meter En una competición Que te exige con Kaká De nueve meses Conteniendo cada vez Menos equipos Al final van a estar Pantoja y Chibao Y van a tener que jugar ¿Cómo se llama La isla esa Que hay en Dinamarca? ¿Sabes bien? Que solo son dos equipos Y juegan 34 veces Entre ellos No me acuerdo Como se llama esa isla Es que acá Acabaremos así En el Pacífico Sí Marcelo Chibao, Pantoja Y San Francisco Y entre los tres Que se Y van a tener que jugar Quintas ochenta y siete Vueltas entre ellos Y esta es nuestra liga Procesional Claro Yo lo que creo Que va a pasar Perdón No es que se van a marchar Equipos Sino que los equipos Al final Se van a poner encima Van a poner Lo que tienen que poner Encima de la mesa Y van a coger el toro Por los cuernos Y acabó ya el show Del manejo De esta forma Si se siguen quedando Los que se quedan El futuro De la liga profesional En República Dominicana Vuelve a sacar la bola Va a quedar Muy en intredicho Ahí sí que seguramente La temporada que viene Sería la última Y ludo Que se acabara Porque bajo este sistema No lo va a aguantar nadie Es que no lo va a aguantar Ni los que tienen dinero Para aguantarlo Porque lo que hoy no van a tener Es paciencia Van a tener dinero Pero se van a hinchar Los cojones Y van a decir Que hasta aquí hemos llegado Otro año como este No, es que no aguantarán A mitad de competiciones Y dirán Mira, mándame ya Para la liga mayor Y ahorrame este sufrimiento ¿Tú sabes lo que se ha sufrido En estas últimas Desde la jornada 17 para acá? Desde la 16 Que fue la última Que fue el En fines atlántico De la 16 para aquí Ha sido un verdadero calvario Pero eso no quiere decir Que no lo hubiera sido antes Que Inter RD Recordad Arrastraba problemas Desde el primer día Del fines del este Ha ido arrastrando problemas Cíclicamente Cada tres semanas Arrastraba un problema Entonces esto va a ser inviado Y en Inter RD Jordi, Inter RD Ya arrastraba problemas Desde que estuvo Militando la segunda división Lo que pasa Que bueno Se veía venir Y del fines del este Bueno Desde sus inicios En la competición Ha estado siempre Pasando más pena Que Gloria Era una muerta Anunciada Y lo estuvimos comentando Desde el comienzo De las retransmisiones De esta temporada De que iban a haber equipos Que no la iban a concluir Y si la ha concluido Por ejemplo Del Fines E Inter RD Ha sido por el Benevácito De la LDF Y de la Federación Dominicana de Fútbol E imagínate También San Cristóbal Que estuvimos Hablando De que según Informaciones Que se nos había O si Había gestionado Los ingresos Para que esos hombres De San Cristóbal Pudieran cobrar Y pudieran acabar La competición Bueno Este es otro Pero al menos San Cristóbal Lo que tenía Era un problema De retrasos Pero ha ido pagando Y nunca han llegado A retrasos Más allá De un mes y medio Y al final Se pusieron ya el día Y a hoy en día Todos han cobrado Si pero esto No te da garantía Yo esto no te da garantía Para el año que viene Todo el mundo cobra No no Ninguna Pero al menos Te da más garantía San Cristóbal Que tiene dinero Para poner los autocars Que tiene dinero Para que los jugadores Coman Que tiene dinero Para que los jugadores Vayan a los entrenos Pagan con retraso Pero al menos Los mínimos Chevia San Cristóbal Nos ha dado Comer Coño es que el mínimo Es comer Estamos hablando De delfines En este interrv Que les han quitado La comida Que les han echado De los hoteles Que todos sabemos Y sacaremos Las pruebas Cuando las tengamos Que sacar No dudéis Que en cuanto Acabe la temporada Os vais Es donde de verdad Vais a escuchar Este programa Porque sacaremos Pruebas Una tras de otra Tenemos pruebas De que hay jugadores Que han dormido En el estadio De Vallaguana Porque los habían echado No tenían ni donde dormir Ni donde comer Tenemos las pruebas Donde dicen Que la gente Del pueblo Les arregló El comedor Económico Del colegio Para que pudieran Ir a comer Es un problema De retraso De las dominas Es un problema Que hay Que no les daban Que es una cara Un plato de comida Ese es el verdadero problema Podemos meter A San Cristóbal Por el medio Y hasta meteríamos A Jarabacoa Y meteríamos Muchos más Alguien se cree Que el problema Que ha hecho San Jarabacoa También ha hecho Las suyas También ha hecho De las suyas Lo que pasa Que han trascendido Poco Y Atlántico Atlántico Recordemos Que a mediado De la primera vuelta Redujo Pues Los sueldos En un tanto por ciento A todos sus jugadores Que también Tuvimos Mare Magnum Y Movida Porque aquí parece ser Que en Puerto Plata Todo ha ido bien Y aquí en Puerto Plata Ha habido El despido Improcedente Del portero Que el muchacho Se fue Sin cobrar Esa rebajada De sueldo El despido De Nahuel Bernabé Y bueno Es que aquí Ha habido De todo En Puerto Plata Y ahora Ahora Se va a paliar Bastante El problema Porque El Atlántico Fútbol Club Se ha desprendido De Tres Cuatro Seis Seis componentes Entre Equipo técnico Y jugadores ¿No? Y es De las que no Ha supuesto Un Un Acicate Un respiro económico Para Rubén García Arturo Y Arturo Geisen ¿No? Porque si no Yo no sé cómo Hubiera acabado la situación Y si en pocos días Hubiéramos empezado a hablar Y a escuchar también Denuncias desde Puerto Plata ¿No? Ángel Sí Ángel Tú puedes intervenir No, no, no No, no Lo que pasa es que estoy Estoy escuchando O sea Lo que dice Javier Muchas de esas situaciones Las desconocía Lo que dice Javier De Puerto Plata Las pruebas De lo que usted dice De Inter Uno sabía Que las situaciones Estaban incómodas En esos equipos Pero Uno nunca sabe Hasta qué punto Uno ve Solamente el humo No No se da cuenta De qué tan grande Es el incendio En los lugares Hay equipos En la Sí, Jordi No, no Ok No, no, no Que hay equipos Que como ustedes dicen Cuando saquen las cuentas Hay equipos Que no van a poder volver Porque son insostenibles Como dice Jordi Que no dan los mínimos Y todo eso Hay otros equipos Que mirarán Sus cuentas Dirán Cuarto año De la liga Podemos volver Lo dudo Mayoría Creo que aquí Todos los equipos Tienen cuatro años Perdiendo dinero No sé si alguien Está No creo que alguien Esté dando ganancias Lo pongo muy en duda Que alguien Esté dando ganancias Por ejemplo Hay un equipo Que creo Que podría Estar tomando Esa solución De Bauer Y es el caso De Barcelona Atlético En Barcelona Atlético No han tenido Ningún problema Este año Pero Tal vez En la mente De sus directivos Está Nosotros Como institución Una institución Con casi Treinta años En el fútbol Nos podemos Dar el Lugo De tener Otra temporada A este nivel Deportivo O sea Para eso Pero mira Que me cuentas Mira Mira que Planteas Ángel Estamos planteando Es Barcelona Se pensará Y empezará A hacer sus números Para aguantar Una temporada más Y cuando vea Que no Pues se retirará Coño No hay forma De hacer las cosas bien Bajo el sistema Actual De la LDS Ni se llame Barcelona Ni se llame Si se llame Dios que baje Del cielo Nadie va a ser rentable Por mucho dinero Que tenga Pantoja Por mucho dinero Que tenga Sibao Ejece Tarde o temprano Se van a cansar De poner dinero Con que lo pongan Y nunca se sacabe O que le pongan El dinero por castigo Hay gente La gente se cansa No hay nadie Que continuamente Ponga cosas De los pies Y pierdes Y problemas Y problemas Y problemas La solución No es retirarse La solución Cogerla Y llevarla A como funciona Todo el mundo La solución De marcharse Hoy lo hizo Si lo hizo bien Fue el primero Pero si ahora Lo hacen 5 más Esa no es la solución La solución Es que los directivos No tienen los cojones De poder Ese negocio De negocio De necesitario Usted Ha demostrado Durante 4 años Que no se ha llevado Si Barcelona Cierra mañana Ángel Se queda con las deudas Que vienen el año pasado Y del anterior Y del primero Barcelona Debe mucho dinero Este año No haya generado Más deuda Y que lo defienda Y que diga El primer paso Que tal a recuperarte Eso está bien A menos este año No generó más deuda Pero fíjate Si estuviéramos En una liga normal De la segunda división No generé más deuda Pero me voy Para la categoría inferior Que el último Por supuesto que sí Con lo cual Eso es un perjuicio Económico Y no solamente Por la clasificatoria No también Tener La deuda con los Pago Tú puedes hacer Un plan de pago Y empezar a pagar Y te aceptas Si cumples El plan de pago Se te acepta Cuando esté apelado Sí Claro Si tú cumples Con el plan de pago No te salvas Pero el problema Es que Como decía En Barcelona Almojense Y la temporada Que se marca Pues Valín De su bolsillo Y los accionistas De Barcelona De su bolsillo Traca Más de 300.000 dólares Y que los generarán Vendiendo champiñones Por la calle Porque en el fútbol No los van a generar Porque han cerrado El equipo No es que Cerrar los segundos Para generar El día San Cristóbal No cierra mañana Con deudas Porque San Cristóbal Arrastra deudas Del año pasado No puede cerrar Y si cierra Todos los socios Trincu trincu Ahí can can A poner el dinerito Que falta Pero donde Van a poner el dinerito Jordi Es una pregunta Eso es lo que yo os digo Pero es lo que yo estoy diciendo Esto es lo que yo digo A colación de lo que dice Ángel Que la solución No pasa En que los equipos Ya de una puñetera vez Se den cuenta De que este formato No es Que ya está Ya hemos inventado Somos los más listos La República Dominicana Siempre va al revés del mundo Y ya nos hemos dado cuenta De que cuando vamos Al revés del mundo Nos pegan las hostias Muy bien Ya nos hemos pegado Cuatro años de hostias Los inventos de Félix Vedesma Ha costado El retiro De Bauer Estoy totalmente de acuerdo Con Ángel ahí La gran gestión De Félix Vedesma Se ha cargado A Bueno Antes de que se lo cargara Se retiró Bauer Se ha cargado Del fines del resto Nos ha metido Inter RD O sea Uno se marcha Y dos estafas Y por supuesto Los otros nueve equipos O los otros diez equipos Pérdidas toditos Pérdidas toditos Contando Que hacen las cosas mal Que quisiera yo Como hicieran las cosas bien Perderían tres veces más Porque si la Federación Dominicana de Fútbol Pidiera a los avales bancarios Que todos los equipos Tienen que presentar a la liga Y todo el mundo Tendría que estar presentando Cinco millones Pero aquí Todo el mundo Tendría que Y nos ponen Todo el mundo Con contrato Óyeme Notarízame los contratos De todo el mundo De un año Más seguros médicos De un año De una plantilla De 25 Medio millón De dólares más Solo los seguros médicos De una plantilla De 25 Y la os hago El número un poquito largo Pero ponle 400 mil pesos más Entre pitos y flautas Medio millón Más Notarízame los contratos De 12 meses Para hacer las cosas bien Que es para donde Para hacia donde Tenemos que ir Imagínate Solo Poder tener Los jugadores Es casi un millón De pesos más Y no hablo de salarios Es solo poderlos tener Con seguros médicos Con contratos de verdad Y acumpliendo las cosas de verdad Nos estamos Diendo 700 y pico mil pesos Más De costos Por el mero hecho De tener 25 Fánganos Que le dan una pata A una pelota Jordi y a mí Y eso no pasa Y eso no pasa Y eso no pasa Y todavía así Dan pérdidas Imagínate Ángel Quisiera hacer Puntualización Sobre Sobre esta problemática Porque es que Está claro Está claro De que Esta liga Tal cual está Estructurada Es imposible De que funcione Y es imposible De que funcione Por diferentes motivos En primer lugar Los directivos De los clubes No tienen Ninguna obligación De patrimonio Me vengo a referir Que ellos Están Realizando O gestionando Unos clubes En los cuales Pues están A libre abedrío Y si generan pérdidas Pues bueno Luego dándose de baja O desapareciendo y tal Es muy complicado De que se les reclamen Esos 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 pagos A proveedores A trabajadores Etcétera Etcétera Y demás El primer paso El primer paso Que se tendría que hacer Para competir Sería De que La federación Y la LDF Exigiesen Un aval A los directivos Tal como hacen En el Real Madrid Y hacen En los grandes clubes Un aval A los directivos Que gestionan Los clubes Eso por un lado En segundo lugar Evidentemente Los clubes La parte contraria Tendría que Hacer valer Los derechos Que ellos tienen Y que Es el negocio Del fútbol En todo caso Y en todas sus partes Ellos Tienen que saber De que son Los dueños Exclusivos O así debería de ser De la imagen De sus clubes Y de sus jugadores Por lo cual Tendrían que tener Blindadas Al ciento por ciento Cualquier tipo De juego Que alguien Pretendiera hacer De sus trabajadores Y de su club Siempre y cuando No pasaran Por caja Tanto La LDF Como la federación Y evidentemente Alguna empresa Anexa Como en este caso Es FansRD O evidentemente Todos aquellos canales Que están gestionando La retransmisión De los partidos De fútbol O de entrenamientos O de lo que haga falta Tampoco los clubes Tendrían que permitir El hacer A cualquier persona Que le plazca Una retransmisión De un partido De fútbol Vía audiovisual O visual En este caso Vía televisión Porque Ahí se está Dando Una 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 publicidad Una imagen De patrocinadores De jugadores Y de todo De todo Lo que acontece En el circo Del fútbol Que nadie 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 Lo paga Y eso no puede ser Si Simplemente Se miran En la liga española Que es la que tenemos Más cercana Por cultura Verán Que cualquier Anomalía De este tipo Automáticamente Los clubes O bien Los jugadores Automáticamente Plantan Una Una huelga Y entonces Se acabó El circo Hasta que no se les Respeta Todos los derechos Por parte De esos señores Que quieren Gestionar Bueno Como lo estamos Haciendo aquí Como con fans Con CDN O con la liga O con la federación Están Están gestionando Las imágenes De unos clubes Y de unos jugadores Como a ellos Les place Y sin pasar Por caja Y eso es Totalmente Inadmisible Ángel ¿Ángel está ahí? Sí, yo diría que sí ¿Ángel? Sí, sí, sí Tenía Sí, sí Sí, sí Lo que pasa es que Hubo una alarma De un carro Y silencio Un micrófono Por un momento Hay algo En todo lo que han dicho Hay un común denominador Trabajar Trabajar mucho Trabajar bien Y por lo menos Eso no corresponde A las autoridades Primero a las autoridades Que tenemos Bueno, la palabra sería Dos Trabajo Y voluntad Voluntad De parte de los directivos Trabajo De parte de las autoridades Directivos de los equipos Y las autoridades De la federación De la liga Las personas que están ahora A cargo de todo No las veo capaces De hacer eso Cometen errores En cosas tan simples Como la redacción De un documento O sea No cuento con ellos Para eso Tendría que venir A algo Y por otro lado La voluntad De los directivos De los equipos Hay directivos De los equipos Que no van A las reuniones Tal vez porque Hace dos años Se dieron cuenta Que no iba a sacar Nada productivo De una reunión Pero tampoco se unen Recordemos Todos Que Bauer Bueno Fue en este mismo programa Que yo escuché Todavía Bauer No había salido De la liga Y ustedes estaban Entrevistando A Jorge Allen Y creo que Una de las palabras Que él mencionó Era Nosotros vamos A la reunión Hablamos Y nos sentimos Solos Sentimos que parece Que somos los Parece que Somos los únicos Bauer No Yo entiendo Que Bauer FC No solamente Se retira Porque Vio Había Podía tener Problemas económicos También Notó Un poco De Falta de Solidaridad Entre los Clubes Falta de Empatía Entre los Clubes Y Unión Porque Eso es lo que Está matando Lo he dicho Antes Muchas veces Yo veo a los Directivos Del fútbol Dominicano Y No veo que se unen Los jugadores Son más O sea Los directivos ¿Cuántos se tienen Que poner de acuerdo? 10 10 equipos Se tienen 10 12 equipos Se tienen que Poner de acuerdo Y los jugadores ¿Cuántos jugadores Hay en la Asociación de Futbolistas? Decenas Y esos jugadores Se pudieron Pudieron Se pusieron De acuerdo Con algo Tenían una idea Y le echaron A 10 adelante ¿Cómo es que 10 personas No pueden Juntarse? Bueno Hubo cuatro Que se juntaron Por allí En una reunión Y pusieron Nervioso Al Al director De la liga Que Preguntó Que ¿Qué era eso? Que ¿Qué hacen Esos cuatro equipos Juntándose por ahí Sin su aval? De seguro No le gusta Que se reúnan Mucho A sus espaldas Pero Esa falta De empatía Fue Es un Es criminal Muchas veces Los fanáticos Ya estamos Dejando de creer En los directivos Porque ha pasado Cuatro años Y nadie ha alzado La voz Nadie ha dicho Vamos a unirnos Y qué fácil Es unirse Hubiese sido fácil Ya los jugadores Se unieron ¿Por qué ustedes No se pueden unir? ¿Por qué no aparecen Bañar en una rueda De prensa? Cinco equipos ¿A quién le tienen miedo? Bueno Tal vez están esperando Que 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 venga la FIFA Y se lleve A lo feroz Ahora sí Ahora Ahora es lo que Estaban esperando Eso Pero el año pasado Pero el año pasado No esperaban eso Hace cuatro meses atrás No esperaban eso Porque nadie sabíamos Que le iba a pasar Pero ellos seguían Con la misma actividad Ellos ya están esperando Ahora No sé Los directivos Tienen que tomar Más Cartel En eso Sé que están esperando Ese momento Cuando él caiga De seguro Se ponen felices Porque últimamente Hay muchas noticias Que la FIFA Le da tanto Sentencia De la FIFA Comités de intervención Alrededor del mundo En África Sudamérica Centroamérica Y muchos Están expectantes De que pase algo Aquí Para salir A dar la cara O para salir A exigir Pero creo que Deberían hacerlo Desde ahora Porque Entonces Todo lo que Vamos a Y ahora Todo el mundo Quiere exigir Y ahora todo el mundo Sube la voz Ahora todo el mundo Es guapo Vamos a ver Yo quiero Que los equipos Tengan más empatía Uno con otro Porque si no Van a caer Uno a uno Y van a terminar Una liga de cuatro equipos Cuidado Porque yo Yo veo A ciertos equipos Sacando las cuentas Y Y Diciendo No Esto no procede Y No, no Cerrando Y ya no No podemos Pero no lo van a anunciar Ahora Van a dejar Que pase Todo el proceso Y más que hay elecciones En diciembre No En diciembre No hay elecciones Bueno No puede haber elecciones Esto es una de las cosas Que se van hablando Por ahí Van saliendo candidatos Yo creo que Se están equivocando De entrada Por el desconocimiento De las propias normativas Aunque Osiris Vuelva El 4 de septiembre Que es el martes que viene Tiene que convocar Seis meses antes De las elecciones El comité Electoral Con lo cual Si estamos en agosto Bueno Él vuelve en septiembre Aunque lo haga el mismo día 4 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Las elecciones van para febrero Eso es lo más cercano Que podría pasar Siempre y cuando Osiris Vuelva el 4 Y el 5 Ya esté convocando Al comité electoral Eso es lo más rápido Todos aquellos Que sigan pensando Que en diciembre El 15 de diciembre Hay elecciones Están equivocados Pero las normas Hay que cumplirlas Aunque Osiris No las cumple Pero hay que cumplirlas Si más Si cuentas Que Osiris Ya quería llevar Las elecciones A febrero A bodas Me convidas Obvídense De que en diciembre Hayan elecciones Porque Osiris Ya las quería llevar A febrero Y os explico Porque mirad La bolita de cristal Me dice Que en noviembre Entre noviembre Y diciembre Hay el reparto De beneficios Del mundial ¿Tú te crees Que porque una mala tarde O porque se estropee El internet O se vaya la luz O le pase lo de claro Que nos está pasando A nosotros Le pase Al banco popular Se retrasen unos días La transferencia Y Osiris Deja de ser presidente De la federación Y le llega El millón de dólares Al que viene detrás ¿Tú te crees Que Osiris Le da un infarto? Se nos queda pajarito Entonces Osiris Le interesa Por todos los medios Retrasar Las elecciones No sé a qué pierda Pero al menos El millón No lo dudes Que ya lo habrá invertido Con lo cual Olvídense De elecciones En diciembre No las van a ver Pero la versión Más lógica Y la legal Y la que tendría que ser Es Porque las normativas Son claras Y seis meses antes De las elecciones Hay que constituir El comité electoral Y eso no ha pasado Fijaros Que lo iban a constituir Justo Antes de la sanción De Osiris Y se paró todo Y nunca más Se ha vuelto a hablar Fijate que están tirando ahora La prensa Pro Osiris Se están gastando Lo que no tienen Bueno, sí que lo tienen Sí Tirando publicidades Tirando notas de prensa Y publicidades amables Y escritos amables De que Osiris ya vuelve Y vuelve el salvador de la matria Y vuelve el mesías Pero fíjate Pero fíjate Que nadie habla Del comité electoral Y el comité electoral Óyeme Ese Porque al final Osiris En eso es lo único Que él tiene razón Está suspendido Durante 90 días Por hacer una fiesta Política En el proyecto Gol Con lo cual Rolando Miranda Podría seguir tirando igual Y podría seguir funcionando igual Pero fíjate que se ha parado Todo Absolutamente Todo Entonces Algo va a haber Algo tiene que pasar Pero ¿Sabéis lo que tendríamos que hacer? Angel y Xavier Siempre estamos entrevistando A un futbolista A un entrenador A un futbolista A un segundo entrenador A un segundo futbolista A un quinto entrenador Tenemos que empezar A entrevistar a presidentes A ver que piensan Porque claro Nosotros siempre hablamos Siempre hablamos pensando Normalmente se esconden Normalmente se esconden Porque se les intenta Llamar Y se ponen detrás de una mata Y eso lo sabes tú muy bien Pero sería bueno Ir entrevistándolos Para que ellos hablen Para que ellos expresen Para que Para lo que ha dicho Creo que ha sido Ángel Hace un rato Que las aficiones Y que la gente Ya se están desencantando De sus presidentes Y sus dirigentes del futbol Pues óyeme Unos presidentes Hasta Hasta Bartomeu Hasta Florentino Tienen que hacer Apariciones públicas Explicando Que buenos son Para que la afición No se les cabree Pues aquí Deberían hacer lo mismo Si la sensación Es Que la afición Empezó a dejar de creer En sus directivos Es un momento adecuado De que salten los directivos Y que digan Que expliquen Lo que piensan Y por supuesto No hay mejor programa Que este Para que entren Y expliquen Las verdades de las cosas Pero yo creo Que deberíamos empezar A pensar en eso A ir entrevistando Directivos Óyeme ¿Cuándo sal? Benny Mendes Directivo de San Cristóbal Entra en este programa Y hay veces que decir Y óyeme Y cuando se han tenido Que decir cosas No tan positivas De San Cristóbal Se han dicho ¿Y tiene algún problema En entrar? Ninguno ¿Y tiene algún problema En hablar? Ninguno Siempre lo ha hecho De siempre Lo ha hecho siempre Deberíamos ir Por ese camino Tú mira Mira Vete apuntando Manuel Estrella Del Cibao Dile que se ponga Va Ve Dile que se ponga Luego Rubén García Últimamente Al menos con esta emisora Dile que se ponga Porque como Lo que dice El señor Porque la presidenta De Pantoja Que bueno Sabemos que tiene un gerente Pero la presidenta Todavía no 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 Pero tiene Es el señor Elasme El que ahora es el director general Y tiene poder Son segundos Vale Pues bueno Él ha estado con nosotros En una ocasión Bueno Le podríamos Le podríamos preguntar Luego El de Moca Se esconde también Más que una mata O sea que ya me dirás tú Luque Del Atlético San Francisco Lo hemos tenido una oportunidad Y pero luego también Madre mía Para localizarlo También es complejo El de El de Interrede Ya sabes tú Que siempre está por ahí De viaje ¿No? Luego también tenemos ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? En Carabacoa No le funciona el celular Curiosamente Cuando le llamamos Siempre vamos Vía WhatsApp Pero Cuando No, pero Lo hemos tenido Pero en Carabacoa Lo hemos tenido aquí Es una seguridad puntual En una ocasión Nada más Que fue al principio Cuando Cuando Le interesó Para estar En el programa Y hablar Beneplácito De todo el mundo Y de De tal ¿No? Pero después Ha sido Casualmente Siempre han habido problemas Para poder tenerlo Una Una segunda vez Bueno A ver Veme explicando Porque es Es muy complejo Es muy complejo Porque los directivos Tienen Yo diría Que miedo A romper Ese pacto Que tienen Entrecomillado Con la Con la LDF Con la federación Porque Está claro Que un hombre Que hablaba Claro Como era Bauger Ya no está Ya no está El resto Yo no he visto a nadie Bueno si Alguno Alguno ha criticado Pero luego Es complicado El que vuelvan a estar Con nosotros Bueno Pero hay que intentarlo Porque hay que saber Que es lo que piensan Los directivos Hay que pensar Que piensan Para la próxima temporada Como van a organizar La próxima temporada Nosotros Y sobre todo Yo llevo muy empeñado Durante hace muchas semanas Diciendo de que Hay que trabajar ya Pensando en la temporada Que viene Pero claro Yo siempre pienso En la temporada que viene En una liga Dirigida por los clubes En una liga Donde los clubes Tengan tiempo Por su calendario Tengan tiempo A decidir En qué televisión Se va a dar Me parece bien Que se hace DN No tengo ningún problema En eso Ah no Por supuesto Pero que Que sepan En qué televisión Se va a dar Que sepan Cuántos partidos Se van a dar No 60 Luego 90 Luego 120 Y luego resulta Que de San Cristóbal Solo dos Porque los castigaron Porque entonces San Cristóbal Luego tiene problemas Con sus patrocinadores Y entonces El año que viene Ahora va San Cristóbal A buscar otra vez Los patrocinadores Y dirán Uy pero este año Vas a ser bueno O te van a castigar O no te pongo el dinero Porque claro Tú me dijiste Si vas a tener Diez partidos Y solo te hicieron dos Porque el señor Martirena Decidió castigarte Claro Todo esto Esto no se puede permitir Todo esto Los clubes Tienen que arreglarlo Entonces Cuando sepan Mira Soy San Cristóbal Y me voy a dar O San Cristóbal O yo cualquier otro equipo O uno de otro Vamos a hacer Yo voy a tener Diez partidos televisados Y van a ser estos Este partido Este partido Este partido Este partido Este como visitante Este como visitante Y así Todos los equipos Cuando sepan El día que empieza la liga Mira tú que tontería Pero es importantísimo Cuando venga un señor Patrocinador Y les venga el señor Yo que sé Claro Y les diga Uy sí sí Yo quiero patrocinar ¿Qué día empezáis? No es que no lo sé Coño pero algún día Bueno sí ya Pero no lo sé Bueno ¿Qué día termináis? No es que tampoco lo sé Me han dicho que el 28 de octubre Pero a lo mejor es el noviembre Que espérate que vuelvo Para octubre Entonces claro Ellos tienen que tener claro Porque en todo el mundo Se sabe Qué día se empieza Y qué día se acaba Cuando tú empiezas ¿Qué día empiezas? ¿Qué día acabas? ¿Cuántos partidos televisados? ¿Qué impacto Tú vas a tener? Y que nadie Te los va a ir quitando Por el camino Tú puedes salir a vender Y os recuerdo Que hay que hacerlo ya Porque en diciembre Bueno En noviembre Es Las grandes empresas Es cuando cierran Las presentaciones De presupuestos Para el año que viene Entonces si queremos Hacer un proyecto serio Hay que presentarlo ya Porque si no No va a funcionar nunca Ese es el principal problema Pero ángel No hay que marcharse A los clubs Hay que ponerse A trabajar desde hoy Y si el señor Ledesma No quiere Coño que no quiera ¿Quién es Ledesma? Y ahora me diréis Los dos No Es un director De la liga ¿De qué liga? El señor Ledesma Que venga ahora mismo Y que me haga Una factura de la LDF Y se la pago Y eso soy chulo Que me haga Una factura de la LDF Que yo se la pago De lo que quiera Si no puede facturar No existe la LDF Como institución Y como personalidad jurídica No existe Quien debe dar las órdenes Debería ser La Federación Dominicana de Fútbol El señor Ledesma En la Federación Dominicana de Fútbol Que luego curiosamente Luego curiosamente Luego curiosamente La Federación Dominicana de Fútbol Cuando firma Un contractual Pues lo hace A título personal Del señor Señor Guzmán Cosa que yo no entiendo Claro Es que si no No tendría validez Tú firmas un acuerdo Con Félix Ledesma Y la LDF Y cuando tú quieres Te lo cargas Y sin problemas Y tan tranquilo Porque no tiene Ninguna validez jurídica Porque no existe Como entidad jurídica Entonces Que el señor Ledesma Se quiera Como quiera Que se quiera Es más No porque sea el señor Ledesma Y Y Es que ya ha demostrado Durante cuatro años Que no ha sabido manejar Este negocio El suyo sí Que a través Este del fútbol Ha sabido manejar Su negocio Sí Eso lo ha demostrado Y coño que bien lo ha hecho Pero el negocio Del fútbol Se va cargado La gallina Está Está más muerta Que viva Y si se muere la gallina Oye Ya no hay más huevos de oro Es lo que se deben hacer Es coger Y empezar a trabajar Entre ellos Y la liga Oye En Puerto Rico ¿Se habéis dado cuenta? Ángel Xavier Hay dos migas ahora Interesante Quisiera verlo más de cerca Para conocer el detalle A ver cuál de las dos Voy leyendo como un loco Pero no hay mucha más información Ni por parte de la de la federación Ni por parte de la Dijéramos Que lo de Pero tú ves el video De la federación Y te hablan tres vainas Tú ves el video De la privada Dijéramos Y te hablan tres vainas Lo único que hace Es tirarte patrocinadores En el video no dice nada Solo te dice Tengo estos patrocinadores 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 Y están en la privada Es muy curioso esto En Puerto Rico Dos ligas Eso Es un caso de estudio Hay que ver bien Cómo surgió Es lo primero Cómo surge eso Porque hay dos ligas Porque están hasta el gorro Porque están hasta el gorro El presidente de la federación De Puerto Rico Que es un sirisma Esos no siris más Entonces Oye Hay una serie de gente Que se ha cansado Y se han patrolar Vamos a ver qué sucede Esto es lo que tiene que suceder En República Dominicana Ni hablar del peluquín Ni hablar del peluquín Esto es lo que nunca debería suceder En República Dominicana Pero eso quiere decir Que hay gente Que si tienen cosas Que en República Dominicana No tienen Y es No estoy de acuerdo con esto Me voy por mi lado Óyeme Apáñate las tú Yo me monto mi vaina Jordi Permíteme que te haga Haga un punto y seguido Porque hay muchos seguidores Que están interesados En que hablemos De la selección dominicana Recordemos De que la semana próxima Ya estamos casi bien en Meneo De que viene Aquí al país La selección de Puerto Rico Para disputar Un encuentro amistoso Que se podría haber aprovechado Para hacerlo con los hombres De Orlando Capelino Pero Orlando Capelino Posiblemente se le haya mojado Los papeles Y no se haya enterado de esto Entonces La selección dominicana La situación Como está Y bueno Y que se debería de haber hecho Para aprovechar Esta próxima fecha FIFA Que hay Bueno pues La selección dominicana Está como está Los jugadores Van a llegar Lo que marca FIFA Que creo que son 6 o 7 días Antes del partido O sea que Empezarán a llegar aquí A partir Creo que es del día 3 Tenemos que contar una cosa Que es Que los jugadores Que vienen de fuera Como que todos Están en segunda división No hay ninguno Que esté en primera división Sus competiciones No paran Con lo cual Aprovecharán Hasta el último momento Jugarán su partido Y luego lo soltarán Así está la cosa Vienen aquí Lo último que sé Es que se van Para casa de campo Pero no lo tengo confirmado Capelino está Fuera del país Me parece que llega ya Estaba Estaba en su casa Y Y esto es lo que hay No hay previstos Partidos amistosos No hay previstos Nada Entrenamiento Y pago en aire ¿Tienes alguna información Que Que puedas aportar más Aparte de lo que he dicho Ángel? No No De hecho Es totalmente secreto Todo lo que va a pasar Hay muchas personas Que Se han quedado Que no se van a convocar No van a dar información No se van a juntar Una rueda de prensa Muchas personas Exigiendo información Pero Ha sido muy Hermética La Federación Todos Los que manejan La federación Han sido muy herméticos A la hora de dar información Creo que Todo lo contrario Hay unos cuantos jugadores Que Vienen de fuera Creo que hay uno Que viene por primera vez Un inglés Bueno un inglés El Nació en España Creo que nació en España Y juega con el Wolverhampton La nación en Barcelona Exacto Bueno Él juega con el Wolverhampton Y mucha persona Ha dicho Bueno Y este Tiene menos de 20 años Darlo a conocer Un poco más O sea Ya ese jugador Es tuyo Están buscando Una competencia oficial Ya no se te puede Ir a jugar con otro equipo Si lo Si lo Si lo sacas al campo Creo que esa es la regla Ahora O que si lo convoca Pero Si juega partido oficial Por mucho que tenga La pobre nacionalidad No va a poder jugar en España Si juega contra Que está Negado O simplemente Como dicen Van a llegar Los jugadores Un entrenamiento Y a Bonaire Dirá la federación Bueno para ganarle a Bonaire No necesitamos hacer la gran cosa Es cierto Le podemos ganar 16 a 0 Un equipo Débil Muy débil Que no No tiene nada O sea Y después va a ir Las Caimán O sea Que lo que estamos viviendo ahora Fácilmente lo podemos ver En la próxima fecha Que se lo toman Relax Tranquilo Y dicen No Pura Estos dos primeros partidos Son suaves Pueden poner a jugar A la sub-20 Y van a ganar Lamentablemente Yo creo que Esta Esta Competición Que vamos a afrontar Nos va a dejar Una lectura Totalmente incorrecta De lo que es Nuestra selección Dominicana de fútbol ¿No? Porque como Estamos diciendo Y estamos comentando Los rivales Que vamos a tener frente Son rivales Que no tienen entidad Y son rivales Que vamos El más complicado Podría ser Cuba Que ayer ganó 0-2 A Barbados Y fíjate tú Que hacía nueve encuentros Que no conocía No conocía la victoria ¿No? Total que nos ha tocado En un grupo Totalmente descafeinado Y a lo mejor Vamos a salir Airosos De esta Etapa Clasificatoria Y nos vamos a creer Ya casi bien Con la capacidad De poder disputar La tarde En 2022 Aquí Aquí Tendríamos que ser Más realistas Y No tapar Las vergüenzas Que va a suponer Aunque sean Las victorias Que se suponen ¿No? Pero tendríamos Que ser realistas Y no suponer Que la Federación Dominicana Ni FANCHERD Aquí han hecho Un gran trabajo De equipo Porque no han hecho En absoluto Ningún tipo de trabajo Llevamos meses Y nos quejábamos Antes Cuando en teoría Lo gestionaba La Federación Dominicana Que no se jugaban Partidos Vino FANCHERD Los chicos Ubicados El nerviosismo El nerviosismo Existe Y todavía A bola a pie Ya veremos Que es lo que sucede Estamos en una época Muy complicada Y Que no nos tiene Que llevar a engaño En absoluto ¿Sí? Sí, sí, sí No, 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 no Dídeo Ángel Sí Estoy buscando No, yo Del No, no, no Del que tú estabas hablando No, no, no Hay equipos Muchos equipos Todos los equipos Del Caribe Se prepararon Todos Todos Por yo dar un ejemplo Cuba jugó Cuatro amistosos Solamente este mes Dos contra Barbados Y dos contra Guatemala Por decir Un Un país Que tenía mucho tiempo Que no jugaba Y ahora Está esta noticia Que Puerto Rico Viene a República Dominicana Pero no a jugar Contra la selección Viene a jugar Contra un equipo De la liga Como se está rumorando En las redes sociales Y No se sabe el equipo Pero Da un poco de vergüenza Si eso se concreta Le haría un poco de vergüenza Que Un equipo Como ese Que hace exactamente Dos años Jugamos dos amistosos Con ellos Dos años después No podamos jugar Estos amistosos O sea No 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 podamos Da un poco de De vergüenza Bueno Al que la tenga Si un equipo Común Y corriente De la liga Se logra Agiliar Lo he visto Como la selección Nacional Extranjera Dámese Quién se llame Puerto Rico No está mal rankeada Eso Nos da a entender Que la capacidad De gerencia De ese equipo Supera por mucho A la capacidad De gerencia De la federación Y de De todo el que Está envuelto Es la pena Que a nuestro Vino Nosotros No le podemos Decir Mira Hay un amistoso Aquí No no Mira Es que voy a jugar Con El que otro Equipo Un equipo De tu país Que realmente Ese equipo No tiene Más nivel O sea No es comparativo Se supone Que selección Así siempre Vas con la selección Pero ¿Qué le ofrece Ese equipo Que nosotros No le podemos Que la selección Dominicana No le puede ofrecer Esa es la pregunta No Además Hay una situación Que se podría Haber aprovechado Y eso sería El ejemplo De lo que está Haciendo Puerto Rico Por parte del Seleccionador Nacional Orlando Podía haber hecho Si no tenía la posibilidad De traer Ninguna selección Podía haber hecho Algún evento Con equipos Del país Bien de primera división De segunda división Y haber hecho Una preparación De sus hombres Haber podido Ensayar Pues Como quiere Que sus hombres Se plasmen Sus ideas En el terreno De juego Porque no se ha hecho Nada En absoluto Nada de nada Inclusive Bueno Ni estar al día De los seleccionables Porque hemos visto Que han quedado Hombres importantes Fuera De la lista De Orlando Capelino Y hombres Que no han sido Importantes Que sus equipos Que han estado Convocados Mira Hacemos directos A la Copa Oro Soy el primero Soy el primero Que lo está deseando Pero cuidadito Cuba Hoy ha hecho un amistoso Bueno Ha jugado esta semana Me parece Ha ganado 0-2 Ayer 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 Con Barbados Contamos Que hace cuatro días Estaba perdiendo Todos los partidos Ahora ya gana uno Algo estaba haciendo Recordemos que Contra Cuba Ahora también vamos a jugar Pero Repito Tenemos que siempre Estar clasificándonos Por los pelos Porque el Rivera Es más malo Que un espía portugués Hoy Ángel Hablando esta tarde Me he preparado Del programa Me ponías un ejemplo Ayer Me has dicho Que le metimos 20 23-0 A Islas Vírgenes Británicas No recuerdo el año ¿Y después ¿Qué nos pasó? En Pato No recuerdo bien El Rivera Quedamos eliminado Porque era un grupo De tres Y me jugó el cuello Que yo tampoco Yo no recuerdo esto Pero me jugó el cuello Que después de meter El 23 a las Islas Vírgenes Y hasta Estaba saltando Y era No recuerdo No había tanta difusión Del fútbol Pero Me imagino Que hubo euforia En su momento Vamos para el Mundial Y Y espérate Que encima lo ganamos Que si le hemos metido 23 a las Islas Vírgenes Le vamos a meter 5 a Alemania Yo creo que las cosas Es importante siempre El inmediatismo No te puede llevar a nada bueno La improvisación No te puede llevar a nada bueno El no saber hacia dónde vas No te puede llevar a nada bueno Entonces llega un momento Que si la selección Vuelve a funcionar Como funcionado Durante toda la vida No nos puede llevar a nada bueno Porque en algún momento Pincharemos Algo pasará Y lo que está Es funcionar bajo el inmediatismo Es funcionar bajo la improvisación Es funcionar bajo el no cumplimiento De unos mínimos A mí no me valen A alguien le valen Las excusas de Martínez Que hay fechas Que es que estamos en competición Que es que No, pero luego Hace declaraciones Que bueno Que él está muy contento Con el trabajo realizado O sea Que es para Para que Uno se ponga Un abanico Los huevos Y se ría De vez en cuando Porque es que También este caballero A veces parece Que se da un golpe En la cabeza Bueno Las cosas Están como están Es muy preocupante Que venga Una selección A nuestro país Ni que sea A entrenar Y no juegue con nosotros Es muy preocupante Porque acabamos De tirarles Toda la noticia Hoy se ha hecho Hoy con las redes sociales Y ahora ya Se está Haciendo de coste programa Son capaces De que en cuanto Juega la selección dominicana Al menos con los del patio Nos pongan a jugar Contra ellos Pero es muy triste Es muy triste Que las cosas Tengan que ser así Y es muy triste Que una selección De otro país Se ponga en contacto Con un equipo nuestro Para poder jugar Un partido amistoso Como nosotros También tenemos Una selección dominicana Que si la juntas De verdad Es tan buena Como la de Haití A ver Una noticia De última hora Al menos A mí me acaba De saltar En mi Twitter Hace un momento Guillermo Ferreras Abandona Moca Eh, sí No, Guillermo O Carlos Bueno Es que Carlitos Ferreiras Es Guillermo Ferreras Es el mismo Lo que pasa Lo que pasa El Jordi Adelante Adelante Jordi Eh, el dato Es 17 a 0 El 14 de octubre De 2010 De esta isla Virgen No ve Y fue aquí En el Americano De San Cristóbal Hostia En el 2010 Ha ido ya entonces Y uno Unos cuantos Pero Siria Por eso no tuvo Tanto eco Pero Siria Estaba de presidente Coño, si o si Ya la quita la Si Si Seguimos haciendo Todo Por lo que siento Eh A lo que te decía Que viene de Que es Que es Que es Carlos Seria Nacido en Barcelona En el 90 Eh Es Extremo De hecho O sea que Nos trae un atacante Cape Cape Que Te está Te está dejando El autobús Y está En el Wolverhampton Desde El 1 de julio Del 2017 O sea que Lleva un año En el En el Wolver Eh El Wolver el año pasado Estaba En la segunda división Inglesa Y El Wolver Ha subido Primera Así que Bueno Al menos No Pero Él es Pero Él está En el Sub-23 Del Wolver Creo Porque en Inglaterra Hay una liga paralela Hay dos Ligas paralelas Creo que hay una Sub-29 Exacto Él está En ese 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 Categoría Donde El Tiene Tiene a Sus Jugadores Juvenibles Si Si Es Algo Como Propio De la Efe Y Donde hay Primera Una Segunda Una Tercera No Eso Está Una liga de formación la palabra es fantástico que lo hayan localizado y que el hombre esté por jugar si está en una sub-23, si es del 98 el 98 tiene 20 años si en 20 años ya no está en la segunda o en la Premier, ya puede venir a jugar con nosotros que no lo... no puede venir tranquilo pero es lo que estamos hablando en muchas ocasiones hay gente de aquí del patio que quizá tenga la misma categoría superior a este muchacho y se quedan sin ser convocados, vete a saber quién coño le ha dicho a Capelino le ha hablado a Capelino de este hombre porque vamos, agenda profesional de Orlando Capelino yo me la juego, de este hombre no estaba apuntado si no ha sido recomendado por alguien Capelino nosotros sabemos que si no va a haber a Faña, coño, si no va a haber a Faña va a ir a ver a este, venga, va tema de Faña es otra historia si, ya, 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 claro porque la de Faña es otra es, tiene otra historia y hay otros espacios de humor en la radio que ahora parece como que quieran ponerlo en contra de Lenin Bastida también como que es como es vicepresidente de la asociación pues no debe gustar mucho porque empiezan a hablar de fañones de hablar mal de Faña hay que tener un poco porque señor ese es el jugador más más oriental tal vez desarrollado en el patio además ha sido uno de los más emblemáticos para mí junto con Miguel Deuit lo que pasa es que Miguel Deuit como que es portero a los porteros siempre se les de menos pero para mí tienen el mismo mérito Faña y Deuit los mismos méritos claro yo siendo más consistente y estable porque Faña ha estado en Salvador en Panamá en Trinidad y Tobago en Puerto Rico en San Antonio en Estados Unidos de todos los lados un jugador tal vez por eso ah y otra cosa que beneficia a Faña es que es mocano y los mocano le dan mucha mucha fama a sus jugadores pero oye lo que no podemos negar es que Faña ha sido en cuantas CFUs ha participado todas ha sido 4 o 5 ha ganado un porrón ha sido máximo goleador hostima en CONCHA Champions ha participado y ha metido goles un respeto a Faña que ha sido uno de los iconos igual que un respeto a Miguel Deuit el día que juegue las gotas ha sido uno de los iconos del fútbol de este país lo que pasa que claro ahora estamos en la moda de que todo aquello que ha hecho algo bueno por el fútbol dominicano hay que tumbarlo ahora aquí solo los únicos que van a gloriarse son la banda de elementos siniestros que tenemos ahí todo aquello porque Miguel Deuit que Faña no ha hecho cosas buenas como nuestro fútbol coño siendo un icono y ha sido capitán no sé cuántas veces y todos estos que ahora lo critican ¿os acordáis del partido del Coros? sobre todo tu Ángel el equipo de Madrid y el equipo de la selección y se ató a Faña y empezó a llamar un a un y ahí apareció todo el mundo aunque nadie quería ir porque sabían lo que iba a pasar pero si la selección tenía que jugar Faña el primero y ahora lo tratan así lo que la gente no tiene es vergüenza hombre lo que la gente no tiene es vergüenza pero bueno la selección dominicana queréis me lo acaban de escribir queréis que os diga contra quién va a jugar la selección de Puerto Rico yo ya lo sabía yo ya lo sabía pero hasta que no voy a subir el nombre pero como juega contra Atlético de San Francisco interesante 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 lo bien que hacen las cosas el equipo nuevo el último que ha llegado y el que no tenía que estar eso habla de una buena capacidad de gestión de ellos recuerde que también jugó contra la selección sub-20 lograron decir sí, sí vamos a jugar un partidito ahí con la con la sub-20 y no sé en qué estadio van a jugar eso es eso en dónde van a jugar ellos que no tienen ahora mismo de seguro les estaban proponiendo jugar en uno de césped artificial con lo cual solo hay dos y Puerto Rico les ha dicho lo que no sé es cuál les ha dicho que no que a jugar a a césped que donde quieran que donde quieran pero césped eso es fácil moca que jueguen ah no hay no hay petidor no sé que que está difícil es que campos buenos campos buenos de césped aquí como no sea pases a una buena hora un buen día creo que sí se puede bueno la selección puertorriqueña llega el domingo lo que no sé es el día del partido pero sé que llega en el domingo pero bueno me estoy enterando ahora mismo no os cajéis así que esto es lo que tenemos en cuanto a la selección dominicana los nuestros mira lo que sí podemos hacer es a ver si si dejan a Capelino que entre en este programa porque antes se enteraba contra la libertad y ahora se va a Chavier que últimamente también tenemos problemas para que Capelino no la mamá no le deja si no lo que podemos mirar de hacer es tener a Capelino a ver si lo podemos tener mañana mañana es viernes ya sí o si no el próximo lunes que si los jugadores no han llegado tienen que estar pronto ya bien sí 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 me estoy cagando la madre que parió aclaro pero porque ya a la finalización del programa ya la la ciudad de internet que está llegando es ridícula y a veces está cortando nuestra misión por las plataformas normales por lo cual bueno intentaremos localizar mañana a Orlando Capelino o a quien sea para ver si pueden hablar de la selección porque la gente está ansiosa y deseosa de saber del primer equipo de nuestro país se está trabajando mal pero pero bueno también veremos si alguna vez esto cambia que yo en las manos que está la gerencia del fútbol dominicano lo dudo y si os parece compañeros vamos a poner el punto final porque ya como os estoy comentando se está entrecortando la velocidad de internet aquí en esta zona donde yo me encuentro y mañana intentaremos hablar de nuevo con el servicio técnico de Claro a ver si de una puña de cera y santa vez lo reparan el sistema perfecto si si lo dejamos aquí Chavier además de que ya somos mil y media Ángel ¿tú quieres agregar alguna cosa respecto a la selección o algún tema más? no no realmente ya con eso de la selección todo está claro interesante el dato de que Atlético San Francisco va a jugar sería bueno saber dónde para llamar al público pero no sé lo han mantenido mucho tiempo en secreto tal vez no quieren levantar la ira de ciertas personas pues la van a levantar igual hasta que más la levanten 10 minutos más hagan como lo hagan lo van a adelantar y van a pintarle la cara a más de uno así que se pongan hojas pues entonces señores lo dejamos aquí mañana vamos a tener más y mejor viernes tertulia no os la perderéis Ángel muchísimas gracias esta semana lo van a pintar los martes pero este martes fue complicado para nosotros entraste el jueves gracias por estar una semana con nosotros y por toda la información que nos das a través también de tu página datos 12 la cuenta manejo de 12 del grupo de 12 y también algunos artículos que publico la liquilla y eso en la misma página de 12 pasiones con la que yo colaboro y con la que me supo sigo y se va bueno no se trabaja bien la verdad es que vale la pena seguir las publicaciones de Ángel Ruiz porque sabes que no da punta sin hilo y te felicito por el trabajo que haces Ángel si muchas gracias Javier gracias por valorar yo sé que muchas personas han hablado que hacemos en dos no solo yo sino el libro Castillo Milton y Luis José que hacemos un trabajo y las personas realmente aunque no nos lo digan nos lo hacen saber de una forma u otra con comentarios te hacen forma en las mismas redes o en forma privada ellos están muy a gusto si nosotros le dedicamos su tiempo no hacemos tantas cosas como otros pero nos enfocamos mucho en la calidad y lo que hacéis lo hacéis bien que es lo que importa claro eso es lo importante pues Javier lo dejamos aquí muchísimas gracias a ti Ángel gracias Javier gracias a todos vosotros por estar un día más y recordad sed buenos no sé si fieles y mañana aquí a los 8 puntos quiero escuchar a todos no va efectivamente mañana si claro nos acompaña con su asquerosa tecnología esperemos que sea así porque si no les garantizo de que uno está al borde de un ataque de nervios como dice Jordi García mañana nos reencontramos aquí a las 8 Jordi García Javier Cadalso Jordi García bye bye hasta la mañana bye 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 chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.